Los periodistas nicaragüenses que han sido citados por el Ministerio Público de Nicaragua que investiga al aspirante presidencial Cristina Chamorro Barrios por un caso de presunto lavado de dinero, consideraron que la prensa no oficial es víctima de un ataque. El fotorreportero Carlos Herrera del portal digital Divergentes y colaborador del periódico español El País, quien ha sido premiado por documentar la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua desde abril de 2018. Estamos claros de que esto es un ataque al periodismo en general, pues están tratando de involucrarnos en un caso inexistente. Herrera acudió a la Fiscalía en calidad de testigo por el caso en que se investiga a Chamorro Barrios y en el que se ha citado acerca de una veintena de comunicadores. La investigación contra Chamorro Barrios es en su calidad de representante y directora ejecutiva de la extinta ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la reconciliación y la democracia, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión. Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis de los estados financieros periodo 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, por lo que se ha informado al Ministerio Público para abrir la investigación correspondiente.